Nueva gama Colgate Encías Revitalizante Dentífrico con Fluor Detox Dentífrico con Fluor Fortificante Enjuague Bucal Fortificante Cepillo de Dientes Encías Revitalizante El cepillo de encías revitalizante con filamentos suaves de alta densidad que envuelve cada diente de forma individual, con un cabezal pequeño y redondo para poder alcanzar las zonas de difícil acceso. Este cepillo masajea las encías suavemente, creando un elevado contenido de espuma para una limpieza profunda. El dentífrico con Fluor Fortificante con Minerales y Extracto de Ginseng de 75.000 litros reduce las bacterias en la línea de las encías para fortalecerlas progresivamente y aumentar su resistencia. El dentífrico con Fluor Detox con Minerales y Aceite de Coco de 75.000 litros está probado clínicamente que elimina la placa bacteriana de los dientes, encías y zonas de difícil acceso para limpiar y purificar las encías. El enjuague bucal encías revitalizante fortificante con minerales y extracto de ginseng no lleva alcohol y viene este bote de 500 mililitros que desarrolla la resistencia a las encías para una protección y salud duradera. Contiene extracto de ginseng y ayuda a prevenir problemas de encías, eliminando la causa de irritación para desarrollar la resistencia progresiva día tras día. También combate eficazmente la placa bacteriana, protegiendo la boca 24 horas al día. Refresca el aliento y contiene Fluor para la protección contra la caries.